Escucha Español! Escucha Español! Escucha Español! Escucha Español! ¡Ole! Hola, Maggi des! ¡Hola! ¿Ale des, Kikuspeingo? Escucha Español des! ¿Que honores son, wá? ¡Spaïnfea! ¡Des! A ver cuando traen la comida... ¿Tienes hambre? ¡Anda! ¡Mira! ¡Somos nosotros! ¡Es el Spain Tea de Osaka! ¡Es verdad! ¡Será el 3 de noviembre! ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Al don senta? ¡Pues nos vemos allí! ¡Sore de wa Nihongo de imi o shimashou! Gohan ga hayaku konai kana A ver cuándo traen la comida ¿Haraeta? ¿Tienes hambre? ¡Are! ¡Kore mite! ¡Anda! ¡Mira! ¡Bokutachi da! ¡Somos nosotros! ¡Osaka no Spain Fea da! ¡Es el Spain Fea de Osaka! ¡Honto da! ¡Yuichi gatsu mikkada! ¡Es verdad! ¡Será el 3 de noviembre! ¿Dókoni ikeba ii? ¿Y dónde tenemos que ir? ¡Don senta da! ¡Al don center! ¡Soko de aimashou! ¡Pues nos vemos allí! ¡Osaka de Spain Bunka no ivento no shikai o shimasu! ¡Totemo moshiroi ivento ni naru tomou kara! ¡Yuomi aru kata wa koushiki saito de shosai o kakunin shite kudasai! ¡Nos vemos en Osaka! ¡Nos vemos en Osaka! ¡Nos vemos en Osaka! ¡Nos vemos en asinados!